Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal. El día de hoy me voy a estar haciendo este maquillaje que ven por aquí, inspirado en mariposas. Espero que les guste mucho la idea. Si es así, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y bueno, pues comenzamos. Bien chicos, lo primero que voy a estar haciendo va a ser tapar mi cejita con resistol. Después voy a estar aplicando un toquecito de polvo traslúcido. Lo voy a estar sellando con un corrector. En esta ocasión estoy utilizando el de la línea de Milani porque tiene muy buena cobertura. Lo voy a estar difuminando a toquecitos para asegurarme que esa cejita quede lo más cubierta posible. Voy a comenzar a hacer mis trazos con el delineador de prosa 4 en 1. La verdad se los recomiendo demasiado. Es buenísimo. Tiene una punta súper finita y es muy muy accesible. Lo pueden encontrar en cualquier tiendita a un precio increíble. Voy a dibujar todas mis maripositas con muchísima calma. Algunas son más pequeñas, unas son más grandes. Estaré rellenando las mariposas con este maquillaje de la línea KJ que se llama Zafiro. La verdad está hermoso el color. O sea, no se imaginan lo bonito que está ese tono. Aparte viene como un poquito aperlado. Eso me encantó porque le da más vida al maquillaje todavía. Lo voy a estar haciendo así con todas las maripositas. Uno a una, paso a paso. Con muchísimo cuidado. Pero si alguna mariposita no está quedando como debería de ser, no se preocupen porque las vamos a perfeccionar con el delineador. Así es que pues todo paso a paso. Ahorita con mis pastas de la línea de Bejet, que ya saben que son mis favoritas, los que me siguen ya saben que no las dejo en ningún momento. Voy a estar rellenando esa parte como que oscura, que es como la profundidad del maquillaje. Con muchísimo cuidado, tratando de no arruinar mis mariposas porque la verdad me quedaron bien bonitas. Bueno, a mí me gustó muchísimo cómo quedó. Lo voy a estar haciendo. También las estuve sellando con un toquecito de sombra para que no se me vaya a arruinar el maquillaje negro. Y aquí comencé con los detalles. Entonces, la verdad, en los detalles está el secreto, chicos. La verdad, si ustedes lo hacen con muchísima paciencia, esos detallitos marcan la diferencia enorme. Porque aquí está la oportunidad de corregir cualquier imperfección, cualquier trazo que se les haya ido como que chuequito. No pasa nada. Ustedes denle con el delineador. Denle, 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 denle. Y algo que se me estaba pasando decirles es que para hacer este maquillaje, primero me preparé la piel. No crean que estoy así como que sin nada. No, ya tengo la piel preparada porque yo ya sabía que después de eso ya no le iba a poder hacer nada. Así es que si se lo van a hacer, pues primero háganse la piel y ya después comienzan con todo lo artístico. Ahorita le voy a estar dando unas líneas a la mariposita con estos delineadores magníficos de la línea de Natural Girl. Ya saben que también los utilizo demasiado. Tengo muchísimos tonos y son mis favoritos. Se los recomiendo muchísimo también, chicas. Aquí voy a estarle dando como que más vida a la mariposa. Si se dan cuenta, estoy dándole como que esos estilos como tipo mariposa monarca. No sé, me está encantando demasiado, de verdad. Este es uno de los maquillajes que yo digo, no me quiero quitar, no me quiero quitar. Está muy, muy bonito. Después, con la ayuda de estos chunguis en forma de maripositas, se los estuve pegando yo a las pestañitas porque yo quería que tuvieran un estilo acá más alzado. Y dije, es una buena idea pegarle las maripositas a las pestañas y pues algo así quedó el resultado final. Espero que te guste. Bien, chicos, pues este fue el resultado final del maquillaje. Espero que les haya gustado muchísimo como me gusta a mí. La verdad, pensé que me iba a demorar más tiempo, pero pues no. Lo hice súper rápido porque es realmente sencillo. Entonces, pues, no sé, me encantó demasiado. Me encantó el color que estuve utilizando, que se llama zafiro de la línea de cajota. Lo más importante fue que la temática de mariposas es una de las temáticas que amo. De verdad, las mariposas son así como que muy positivas. Me encanta la vibra que traen las mariposas. No sé, no sé. Espero que te haya gustado el video. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y también que me sigas en todas mis redes sociales, aparezco como Makeup Angería. Por aquí se los voy a estar dejando. Si quieren ver el resultado final ya del maquillaje, las fotos y eso, los invito a que me sigan en Instagram. Por ahí las voy a estar publicando. Tengo planeado como que tomarme una foto y ponerle aquí así como que unas mariposas que sigan. Chicos, pues, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un beso enorme. Bye.